orden, la población dominicana es la de mayor crecimiento en la ciudad de New York, en los Estados Unidos. Recuerden que muchas personas que viajan a los Estados Unidos y particularmente viajan a Nueva York, dicen en ocasiones que hay zonas que parecen un barrio de la República Dominicana. Y esto es precisamente por el gran número de nacionales, de compatriotas que residen en esta gran urbe norteamericana. Y ustedes pueden ver ahí en esta imagen que nos puso nuestro director Esteban, una calle que se llama Juan Pablo Duarte, en la ciudad de New York. Y entonces da el dato la embajadora dominicana en Washington, la señora Sonia Guzmán, de que en sentido general en los Estados Unidos actualmente hay unos 2.3 millones de dominicanos. Y de este modo, la diáspora dominicana es la quinta población de inmigrantes en todos los Estados Unidos. Así es que se mantiene en crecimiento la cantidad de dominicanos que residen en New York, aunque es bueno destacar que en los actuales momentos muchos de esos dominicanos están tomando el carril equivocado en la vida y muchos de estos dominicanos empañan de algún modo la imagen que en general tiene bien ganada el dominicano que reside en los Estados Unidos, que es una persona que va a trabajar para echar para adelante a su familia. Pero repito, hay muchos dominicanos que están tomando la vía equivocada, entrando en temas de delincuencia, de asaltos, de narcotráfico y todo esto. Y este crecimiento ha traído de todo. Ha traído mucha gente buena, pero ha traído también mucha gente mala de República Dominicana a la ciudad de New York.